¿Entregaron la carta en la comisión del Chumano? ¿Qué les dijeron? ¿Qué van a hacer? ¿Qué acción sigue para ustedes? Nosotros ya nos vamos. ¿Ya se van a retirar? ¿Tienen planeado hacer más actividades? No, por el momento ya no. ¿A los que, digamos, son jubilados y pensionados, que son de COPIPEP, ya recibieron todo su pago? ¿Por este atraso van a hacer alguna denuncia más? No, ahorita no. No, ahorita no.